¡Aplausos! 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 Este cuerpo enciende en el alma en un beso, te llena de risa el silencio, que no aguanto otro día más sin un deseo. Que devuelva la vida a este cuerpo, que enciende en el alma en un beso, te llena de risa el silencio, que no aguanto otro día más sin un fin.